El representante de la candidata a diputada federal por el distrito número 9, Gabriela Olvera Marcial, denunció ante los medios de comunicación la coacción del voto por parte del Partido Acción Nacional en este distrito electoral. Manuel Paz, representante de la candidata del Partido Revolucionario Institucional, señala a la actual diputada del blanquiazul Natividad Díaz de estar regalando maíz mejorado, cemento y tinacos de agua a fin de conseguir votos a favor del candidato de ese partido en la región, Javier Barroso, específicamente en el distrito de Ejutla de Crespo. La denuncia se interpuso contra la actual diputada local, la diputada Natividad Díaz. ¿En qué municipios se entregó? En Ejutla de Crespo. ¿En cuál se entregó? Entró en tres. Esto fue el día 13 de mayo, la denuncia fue presentada el día 19, más o menos. Donde estamos denunciando ante la PGR por medio de la FEPADE. En San Agustín de las Grutas también existió un perifoneo que subió a redes sociales por medio de Twitter, donde se está haciendo la convocatoria a que acudan para la entrega de maíz transgénico mejorado el día 10 de mayo de este año, donde supuestamente se también la entrega por parte de ellos para la obtención de beneficios electorales por medio de votos. Detalló que ya se puso la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República a través de la FEPADE y en estos momentos ya se tiene la demanda ratificada. Se está a la espera de las investigaciones correspondientes, ya que es claro dijo que existe un delito electoral. Ya fue ratificada, estamos en espera de que nos llame por parte del titular de la FEPADE para la presentación de testigos, el desahogo de pruebas, se giren las órdenes de investigación correspondientes por parte de la Policía Federal y ya se determina la responsabilidad, la pobre responsabilidad de estos hechos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, Celestino Chacón.